Al acudir al municipio de Montemorelos a revisar presuntas represas ilegales, el gobernador recorrió varios tramos de rancherías en ese municipio. Al pasar por una estructura en desuso que se encontraba junto a una presa artificial ilegal en el rancho Los Tres Carnales, el mandatario estatal bromeó diciendo que tomaba aire ante la falta de agua. Ver 4 mil litros secuestrados que le dan de tomar al doble de Monterrey, pues ya, ahí viene con agua, déjenme agarro aire porque agua no hay.